Cancún continúa demostrando su compromiso con la inclusión social y la accesibilidad. Ricardo Velázquez Prudente, titular de la Dirección de Inclusión en el municipio de Benito Juárez, ha informado sobre varios avances significativos en esta área. Uno de los principales logros es la remodelación del Centro de Rehabilitación Integral Municipal, CRIM. Este centro es fundamental para brindar servicios y apoyo a personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida y facilitando su integración en la sociedad. Hace unos días ya inauguramos el CRIM, ya tiene el tanque terapéutico mejorado y todas las instalaciones para que los benitoguarenses que quieran, porque Teletones de 0 a 18 años, puedan tomar una rehabilitación que no le piden nada a una clínica privada y yo estamos tratando que esté a la par de estas instalaciones tan padres. El CRIM está por el Chetumalito, ahí cerca del Mercado Chetumalito están las instalaciones de nuestro CRIM. Además, se han instalado más rampas en diferentes puntos de la ciudad, lo que facilita el acceso a personas con movilidad reducida. Estas rampas son esenciales para garantizar que todos los ciudadanos puedan desplazarse con mayor libertad y seguridad. En cuestión de obra pública, pues como ven, el primer cuadro de la ciudad ya está rampeado, tiene guía podotátil, vamos colonia por colonia. Cancún no es muy grande, pero confiamos en que cuando nos demos cuenta ya todo Cancún va a ser atesivo. Finalmente, indicó que estos espacios no solo mejoran la movilidad urbana, sino que también aseguran que las personas con discapacidad puedan transitar de manera segura y cómoda. Con imágenes de Javier C. les informo, para Notivision, Víctor Salazar.